Bien, bueno, buenos días a todas y todos los presentes. Que sean muy bienvenidos al 177 Período de Sesiones. Esta es la audiencia número 25, que tiene por objeto tratar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas. Esta es una audiencia temática regional, y en ella hay más de 39 organizaciones indígenas del continente participando, no las puedo nombrar todas, pero ahí, a medida que ustedes se van presentando, van señalando a las organizaciones a las cuales pertenecen. En esta audiencia tiene un tiempo de exposición de 30 minutos la sociedad civil. Posteriormente tenemos un invitado, que es el señor Alberto Brunori, él es el representante de la Oficina de la Alta Comisionada para Centroamérica y República Dominicana, si no me equivoco. Posteriormente, los irás comisionados presentes, haremos un conjunto de preguntas y observaciones para que luego la sociedad civil pueda cerrar en 20 minutos. Me acompañan hoy día, bueno, yo soy Antonio Rejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además relator de pueblos indígenas, y en esta ocasión me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemena Troitinho, que entre otras funciones es relatoria de la niñez, la comisionada Yulisa Mantilla, que entre otras funciones es relatoria de emigrantes y también de adulto mayor. En algún momento se nos va a unir el comisionado Osuardo Ralón, pero está con problemas de conexión. Y también está la secretaria, perdón, no la secretaria, la relatoria especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Solea García. No sé si está alguna la secretaria ejecutiva interina, creo que no, no la veo. Pero sí hay un equipo muy importante de la secretaria ejecutiva, que tanto es de la Relatoría Temática de Pueblos Indígenas, como también de las Relatorías Países, a las cuales muchos de los y las participantes en el día de hoy pertenecen. Por lo tanto, sin más, les voy a pasar la palabra a la sociedad civil por 30 minutos, ahí hay un cuadrito. Yo cuando les queden 5 minutos, los voy a, la idea a mí no es interrumpirlo, pero voy a decirles que les queda 5 minutos para que sepan que se les está acabando el tiempo. ¿Ok? Entonces le doy la palabra a la sociedad civil. Les pido que por favor se hayan presentado. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, secretaria ejecutiva, señoras comisionadas, relatora, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Centroamérica. Mi nombre es Nayeli Ramírez Espinoza y yo represento a DPLF. El objetivo de esta audiencia es presentarle a esta comisión testimonios e información sobre el deplorable estado de aplicación del derecho de la consulta y consentimiento previo, libre e informado en Latinoamérica, específicamente en Brasil, Colombia, México y Perú. En este ejercicio enfatizo realizamos la falta de reconocimiento de los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas afrodescendientes y tradicionales en los procesos de consulta que se llevan actualmente en la región. Le doy la palabra primero a los compañeros de Brasil. Gracias. Gracias. Presadas, comisionadas y comisionados, agradezco la oportunidad. Soy Claudia Salas de Pinho, mujer de alta identidad pantaneira, represento a rede de povos e comunidades tradicionais do Brasil que reúne 20 grupos étnicos culturalmente diferenciados e que nos reconhecemos pela autodeterminação coletiva. Possuímos formas de organização social, ocupamos e utilizamos um quarto do território brasileiro. Somos povos indígenas, comunidades quilombolas e também povos e comunidades de terreiros, povos ciganos, pescadores artesanais, comunidades extrativistas, comunidades extrativistas costeiras e marinhas, caissaras, faxinalentes, benzendeiras, ilhéus, raizeiros, geraizeiros, catingueiros, vazanteiros, veredeiros, apanhadoras de flores sempre-viva, pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, catadoras de mangaba, quebradeiras de coco, babassu, retireiros do Araguaia, comunidades de fundo e fecho de pasto, ribeirinhos, ciposeiros, andirobeiras, caboclos, entre outros. A saúde é a nossa maior riqueza e fomos afetados com a disseminação do Covid-19. Assim, trago vozes diversas denunciando a unição do Estado brasileiro que não construiu planos emergenciais de caráter preventivo, proativo e protetivo para os nossos grupos. Esse governo ainda tem sido omisso no reconhecimento e titulação dos territórios tradicionais e ainda tem atacado os espaços de participação social, assinou em 2019 o decreto número 9.759 que restringe a participação da sociedade civil relacionada à construção e implementação de políticas públicas. Além disso, os principais mecanismos de participação dos povos indígenas também foram extintos. O Conselho Nacional de Política Indigenista e o Fórum de Presidentes do Conselho de Sociedades de Saúde. Especialmente na pandemia, as orientações no plano de saúde indígena estão sendo elaboradas sem participação social das lideranças dos povos. Estamos perplexos e desolados com as variadas formas de vida que agonizam em meio à cinza e devastação de nossos territórios nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, que foram gravemente impactados pelos incêndios florestais. Temos enfrentado fogo e suas consequências enquanto o Estado brasileiro desmonta os órgãos ambientais de prevenção, controle e fiscalização. Nesse sentido, a Convenção 69 da OIT é nosso instrumento de resistência para continuar existindo. E nós mesmos temos construído 44 protocolos autônomos, sendo 21 dos povos indígenas, 13 de quilombola e 9 de outros povos e comunidades tradicionais. É fundamental que nossos instrumentos sejam reconhecidos e a nossa livre determinação respeitada. Queremos e buscamos o nosso reconhecimento como sujeitos de direito da Convenção 69 da OIT. Muito obrigada. De Nildo? De Nildo? Creio que o companheiro De Nildo teve algum problema de conexão. Eu posso representá-lo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é De Nildo, sul do Brasil, sul das comunidades negras, rurais, quilombolas, da Conate. E aqui, junto com esse conjunto de entidades brasileiras e entidades latino-americanas estão aqui para discutir para a consulta. No Brasil, as comunidades quilombolas são mais de 5.900 localidades, mais de 6.000 territórios e até o momento o Estado brasileiro não tem feito a consulta. O Estado brasileiro não tem feito a consulta desse território. Existe uma violação muito grande por parte do Estado de não cumprir com aquilo que ratificou em 2002, a Convenção 69. Em nenhum momento a consulta foi aplicada aqui no país. as violações acontecem nos territórios. Vários empreendimentos, nós temos mais, somente nos territórios quilombolas, mais de 1.200 empreendimentos em terras quilombolas, e que em nenhum momento foi ouvido isso, inclusive empreendimentos que estão sendo construídos agora, no período do COVID-19. As comunidades são avisadas somente no início das obras, e não tem nenhuma orientação, as comunidades são ouvidas no início das obras. Mesmo assim, a gente tem trabalhado muito junto com várias outras organizações para a gente tentar barrar essa questão desses empreendimentos. e para ser ouvido na consulta prévia. Nós temos feito protocolos comunitários, a sociedade civil tem feito protocolos comunitários, e esses protocolos têm nos ajudado a chegar antes do empreendimento acontecer e dialogar com a sociedade e dialogar também com os governos. Nós temos avançado um pouco nesse sentido e nós queremos que a comissão nos ajude um pouco nesse sentido de fazer com que o Estado brasileiro cumpra com aquilo que ratificou que é a Convenção 69 da OIT. Esses empreendimentos que estão sendo construídos e os futuros vão atingir milhares de vidas, milhares de vidas. Somente quilombolas, nós somos 16 milhões de quilombolas no país, 8% da população brasileira e se juntado com outros demais povos e comunidades tradicionais, nós chegamos a metade da população e esse empreendimento vem para cima do nosso território com a mineração, com a exílio elétrica, com as questões da especulação imobiliária e tudo isso. Então, esses protocolos para nós são muito importantes. Obrigado. 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 Rosário. Obrigado. honoráveis comisionados e comisionadas e demais organismos e organizações participantes. Un cordial saludo. Sou Charo Mina Rojas da Comisión Étnica para a Paz e a Defensa dos Derechos Territoriales em Colômbia. A pesar de ser un Estado plurietnico e multicultural e dos avanços jurisprudenciales que reafirman a consulta previa em Colômbia como um direito, um dever e uma oportunidade para o diálogo interétnico e a construção de paz, assim como para evitar riesgos e daños innecessários nos territórios. A compreensão deste direito desde a função pública e diversos sectores empresariales do país segue sendo muito limitada e distante das normas, falhas judiciales e instrumentos internacionais que regulam assim como das realidades de nossos ecossistemas e territórios ancestrales. Desde o mesmo gobierno nacional que deveria garantizar as consultas se viene promovendo com insistencia um discurso sobre as mesmas como um direito desgastante e costoso quando muitas de elas se realizam a consequência de decisões unilaterais do governo de limitar polígonos mineros, bloques petroleros e projetos hidroeléctricos ou agroquímicos em territórios ancestrales e ecosistemas frágiles do país. Se promove a consulta como um direito de minorias privilegiadas que atentam contra o desenvolvimento declarando as suas defensores como inimigos do crescimento e exponendo nossas vidas a riscos de segurança apesar de ser um direito que não só protege a pervivência de nossos povos e territórios mas os ecossistemas que nutren de água, oxígeno, e semillas a as grandes poblaciones do país mientras promove a construção de paz e ajudam a mitigar os efeitos adversários do cambio climático. Os actuales intentos de reglamentar a consulta previa se realizan a espaldas dos povos étnicos aprovechando vacíos normativos na matéria, extralimitando competências de funcionários públicos e concentrando facultades no Ministério do Interior para definir o alcance do direito e seus procedimentos. O Decreto 2353 de 2019, o procedimento de gestão da consulta previa, o protocolo de coordenamento institucional para a consulta previa e a diretiva presidencial 08 de este mesmo ano têm em comum que reducen o diálogo intercultural a um mero requisito rápido para facilitar a entrada de projetos industriais nos nossos territórios, assumem a consulta como um direito residual e subordinado a os direitos particulares do sector privado, desconoce o papel de os povos étnicos en a definição de os lineamentos e metodologias para as consultas para entregarlo a uma autonomia exagerada do Ministério do Interior, desconoce o principio de adecuación cultural de as consultas que exige harmonizarnos a os calendários e lei de origen de nossos povos assim como a nosso ordenamento territorial, planes de vida, salvaguarda e etnodesarrollo, entorpece o análisis profundo e participativo de riscos e beneficios dos projetos e políticas e normas a consultar, não promove em forma objetiva e verificável a busca do consentimento nem a transparência informativa das iniciativas a consultar, não garantirá a participação efetiva das mulheres dos povos e etnicos nem a valorização dos riscos diferenciales que os projetos, normas ou políticas nos podem gerar, o que nos victimiza e violenta amenazando nossa pervívencia e a construção de paz enquanto atenta contra a fragilidade dos ecossistemas e a integridade hídrica alimentária de todo o país. Por último, quero dizer que por o que MSN mencionado, urge que o Estado colombiano derogue estas reglamentações por inconsultas lesivas a nossa pervívencia e transgressoras do Bloco de Constitucionalidade colombiano e dos instrumentos de proteção internacional na matéria. Igualmente, é fundamental que o Estado colombiano avance na incorporação do enfoque étnico diferencial em todas as disposições e na consulta de reformas públicas como a do acesso aos recursos públicos do sistema general de regalías, respetando todos os acuerdos logrados con muito esforço por nossos povos para este fim. Moitísimas graças. Armando? Eu leí também a parte que corresponde a Armando. Bem, simplesmente saludar desde o território ancestral dos nómadas do povos de Siquaní. Adelante, companheira. Obrigada. Lady? Muy buenos dias tenham todas e todos vocês. Obrigada por permitirme este espaço. Meu nome é Lady Araceli Pech Martín. Sou uma mulher maya da região dos Chenes em Campeche, México. Hoje estou aqui com meu companheiro André Sánchez Gómez para transmitirles o sentir de muitos povos e membros de comunidades indígenas acerca do direito à consulta e consentimento previo, livre e informado e sua aplicação em México. Empezamos diciéndoles que em México os processos de consulta não se levam a cabo de maneira previa. Por exemplo, em nossas comunidades mayas se começou a vender transgénicos sem perguntar. Em Chihuahua han puesto aeroportos e dado permisos de talas sem perguntar. Em Veracruz e Campeche otorgaram tierras para a explotação de hidrocarburos sem perguntar a os povos. Em Guerrero han dado licencias de mineria sem consultar aos dueños das tierras. O hecho de que as consultas não sejam previas promove divisão em nossas comunidades porque os projetos beneficiam algumas pessoas antes que podiam ser discutidos e reflexionados. Em meu município a comercialização da soia promovido a tala inmoderada e ilegal. A contaminada nossos corpos de água. A afetada negativamente a agricultura que é nossa principal fuente de vida. E, ademais, nos han confrontado entre nós outros. Esta divisão ha provocado ataques. A violência e os ataques contra as autoridades indígenas é só uma das formas na que nos han coartado a liberdade necessária para participar nas consultas. A realidade socioeconômica, dependência e pobreza das comunidades indígenas permitem que empresas, partidos políticos e as mesmas agências gubernamentais, exerçam pressão por meio de regalos para que projetos e medidas sean aprobados por poblaciones indígenas. A oficina do alto comissionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observou que os povos que vivem em territórios onde se construiu o projeto do Tren Maya expressou sua conformidade com o projeto como um meio para receber atenção a necessidades básicas como água, saúde, educação, trabalho, vivenda, meio ambiente sano e cultura, lógica que afecta o carácter livre de la consulta. Esta forma de comprar a población indígena abusando de la marginalidade e iniquidade en que se encuentra só ha provocado daños para a autonomia e para nossos territorios indígenas. Nós não queremos nenhuma consulta se só serve para que os gobiernos e as empresas obtenham um visto bom para realizar seus projetos em nossos territórios. Obrigado. Bom, buenos dias a todas e a todos. Obrigado por o espaço. Sou Andrés Odilon Sánchez Gómez e vengo da região Nisá de Valle Centrales do Estado de Oaxaca no sul de México. Como indígena zapoteca, quero expressar que durante 15 anos, 16 comunidades indígenas defendemos o água do nosso território. Por negar o água por um decreto de veda no acuífero há 7 anos, un tribunal mandatou processos de consulta em nossos povos. Em nossos territórios se encontram 49% das cuencas do país onde se han otorgado 77,619 concesiones de águas nacionales e 19,503 concesiones de zonas federais sem consultar. Nosotros participamos na construção de um protocolo de consulta. Isso é algo que quase nunca ocorre em nosso país. Por exemplo, os povos originários de Vinizá, Scott, Chontal, Soque, Náhuatl ou Poluca que habitan o Istmo de Tehuantepec, as consultas sobre o corredor transsísmico se fizeram em dois dias con protocolos que violaron todos os estándares internacionales. Quando na consulta se logran alcanzar acuerdos, estes não se cumplen. En México nenhum se acumplido. Por exemplo, no processo de consulta da tribo Yaki no norte do país não se respeitou a lei, as sentenças nem os acuerdos firmados. Incluso o Estado criminalizou as autoridades como foi o caso de Mario Luna. no caso do aeropuerto de Krill, Chihuahua, se acordou en 2016 en un processo de consulta un fideicomiso que hasta o dia de hoje non se podido usar por a comunidade indígena afectada. A lucha por este fideicomiso costou a vida do líder indígena Antonio Montes Enriquez. Tambén reciente perdimos a Samir Flores de Morelos despues de unha consulta popular por unha hidroeléctrica. En Valles Centrales de Oaxaca luego de cuatro anos de iniciada la consulta logramos firmar un acuerdo el 12 de octubre de 2019 para levantar el decreto de veda y establecer una zona reglamentada donde se garantice nuestra participación en administración del agua para preservarla y se garantice de igual forma nuestro acceso colectivo al agua que permite nuestra suficiencia. A un ano de firmado los acuerdos el Estado mexicano no ha cumplido y se ha negado a proporcionarnos información no responden a nuestras solicitudes y tampoco nos reciben nos ignora discrimina actualmente desde la consejería jurídica de presidencia se niegan a respetar el proyecto de decreto de zona reglamentada que acordamos con la Comisión Nacional del Agua para la consulta el camino es acudir de nuevo a un tribunal lo que para nosotros como pueblos indígenas ha sido muy difícil y costoso el Estado mexicano debe respetar la autonomía libre determinación y territorio de los pueblos indígenas así como los tiempos autoridades procesos y estructuras internas para tomar decisiones y de liberar propuestas muchas gracias de Perú gracias muchas gracias honorables conmisionados Cristóbal Cauper Peso Cipivo presidente de la Asociación Interlínica de Desarrollo de la Selva Peruana que representa 1800 comunidades 51 pueblos indígenas de Perú en nuestro país la afectación por COVID-19 ha sido dramática según el Ministerio de Salud más de 21.000 indígenas amazónicos hemos contraído la enfermedad y esto aún no se detiene la COVID-19 ha recordado la exclusión en la que nos encontramos mientras el gobierno peruano insiste con una reactivación de proyectos y de la economía con fórmulas que sólo nos ha traído contaminación y pobreza en ese escenario si bien ya se venía vulnerando sistemáticamente de parte del Estado peruano el derecho a la consulta previa los riesgos aumentan a pesar de contar con la ley y con reglamento de consulta este desarrollo normativo no ha sido garantía de una consulta previa plena eso se expresa en la repetida omisión de consulta previa en el lote 58 de explotación de gas en la Amazonía de Cusco este proyecto se ubica en territorio donde habitan pueblos indígenas y colina también con territorio de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial entre 2015 y 2020 en el marco de este proyecto el Estado ha aprobado tres instrumentos de gestión ambiental dos estudios de impacto ambiental y una modificación del estudio de impacto ambiental uno ha pasado por consulta y ninguno ha pasado por consulta esto mucho presión por continuar por las actividades por la dependencia de los que hidrocarburos en la matriz energética nacional esto nos expone como indígenas a seguir postregados a costa de un desarrollo que continúe exhumiéndonos otro caso que manifiesto esta vulneración es el incumplimiento de los acuerdos de la consulta previa del proyecto hidrovía Amazonía este proyecto que propone el dragado de cuatro importantes ríos amazónicos para incrementar la navegabilidad ha demostrado en su bella desestimado de certificación ambiental en diciembre de 2019 se contiene que contiene serios vacíos e información sobre los impactos ha pasado cinco años de consulta y solo se ha cumplido 22 acuerdos de los 90 es decir el 24% uno de estos incumplimiento es referido a realizar estudios ecotoxicológicos a cargo del estado sigue sin ser conocido y hasta la fecha no se conoce cuáles son las zonas dragadas mientras el mientras el contrato sigue vigente todo esto incrementa la incendio de los impactos y representa un serio riesgo para nuestras vidas para ello en el caso del loto 58 de hidrocarburos el estado peruano debe realizar urgente una consulta previa sobre las medidas administrativas que permiten al proyecto seguir trabajando y el caso de hidrovía amazónica exigimos que el estado dé cuenta públicamente la situación real del cumplimiento de los acuerdos así mismo mostrar un cronograma vinculante para asegurar el cumplimiento pleno de todos los derechos todos los acuerdos el escenario actual de reactivación económica profundiza los riesgos de debilitar y afectar a la consulta previa como derecho así el estado insiste con priorizar proyectos cuestionados de no cumplirse con estas condiciones que buscan garantizar nuestro derecho de proteger nuestra existencia estos proyectos deben no solo detenerse sino no deben realizarse muchas gracias Nayeli les quedan cinco minutos gracias Vanessa sí buenos días a todos honorables comisionados soy Vanessa Cueto representante de la asociación derecho ambiente y recursos naturales DAR de Perú el contexto actual en la región ha puesto como prioridad la reactivación económica como consecuencia se ha generado una pluralización entre economía y salud se insiste en que el escenario de crisis económica debe priorizar incentivar la inversión y para ello se vienen promoviendo medidas que aceleran permisos dilatan la fiscalización sustoambiental y reducen costos así se han incrementado propuestas para recortar los tiempos de la consulta previa o realizarla de manera virtual enfocándose meramente en los procedimientos esto refuerza la idea de que la consulta es solo un trámite administrativo como un permiso más a obtener y se posterga su naturaleza como derecho para el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas este escenario de reactivación más pandemia incrementa por lo tanto los riesgos de continuar debilitando el derecho a la consulta previa en el Perú contamos con una ley la 29785 y su reglamento al decreto supremo 001-2012-MC este último prevé en su decimoquinta disposición complementaria la exclusión de consulta previa de servicios públicos esta exclusión va en contra de la ley de los estándares internacionales reconocidos por el Estado peruano por ello es urgente que el Estado peruano derogue esta disposición y reforme este reglamento estas puertas abiertas para la exclusión motivan a los pueblos indígenas a seguir judicializando el ejercicio de sus derechos hace falta por lo tanto una guía que permita contar con criterios públicos para la identificación de los momentos y las medidas susceptibles de consulta previa esto para evitar exclusiones ya que la consulta debe responder a principios de ser previa libre e informada el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa son según la ley 29785 de obligatorio cumplimiento sin embargo no se contemplan los procedimientos para garantizar un efectivo seguimiento y cumplimiento de los mismos siendo además que existe una comisión multisectorial de naturaleza permanente que tiene el objetivo de hacer seguimiento de estos derechos en la consulta pero dicha institución está debilitada o prácticamente no funciona por ello creemos que se debe fortalecer la institucionalidad estatal contar con un protocolo público para el monitoreo y cumplimiento de estos acuerdos como se ha mostrado por ejemplo en el caso de la hidrovía el grado de avance y calidad sobre todo de calidad en el cumplimiento es muy débil tenemos un proyecto que continúa siendo priorizado sin información técnica y bajo el incumplimiento de compromisos inclusivo normativos y necesarios para que den seguridad jurídica a la población esto es algo que se repite a lo largo de más de los 50 procesos de consulta previas desarrollados por el gobierno peruano la necesidad de reactivar la economía por lo tanto no puede afectar la salud y los derechos de la población esta necesidad está llevando a proponer como ya lo señalé consultas de tipo virtual entonces esto vulneraría a los pueblos indígenas no solo por la brecha tecnológica sino porque limitaría las condiciones para un diálogo intercultural pleno frente a ello siempre afectando la consulta se ha propuesto en algunos puntos también recortar etapas que reconoce el reglamento y peor aún hemos escuchado de propuestas incluso para priorizar acuerdos previos entre empresas y comunidades para de cierta manera flexibilizar las consultas el ejercicio de la consulta previa se sostiene en el derecho a la libre determinación de los pueblos en esa medida diferentes pueblos indígenas en ejercicio de su libre determinación vienen elaborando protocolos de consulta previa como expresión de las condiciones culturales en las que proponen se ejerce este derecho es importante que los gobiernos como justamente lo acaba de señalar el BID en su norma de desempeño número 7 para pueblos indígenas que se promueva y reconozca la elaboración de estos protocolos como herramienta para fortalecer el ejercicio del derecho a la consulta previa la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas a través de su implementación se puede incluir sus expectativas pero también construir un país y una región más inclusiva e igualitaria el contexto de la reactivación económica no debe afectar condicionar ni limitar el derecho a la consulta toda afectación debe ser rechazada y condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias comisionada quería saber si podíamos tener tiempo para leer nada más los petitorios un minutito ok o lo pueden hacer como quieran o lo pueden hacer después van a tener de nuevo 20 minutos no prefieren dejar los petitorios para después no sé como ustedes quieran si es posible los leemos de una vez ok gracias Lizardo muchas gracias conclusiones territorio ante la información previamente expuesta sobre los desafíos para el cumplimiento efectivo de derecho a la consulta del consentimiento previo libre informado en Brasil Colombia México y Perú solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el ejercicio de sus facultades de monitoreo y promoción establecidas en su reglamento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se manifieste sobre la necesidad de que los estados de la región respeten la autoadmisión de los pueblos indígenas afrodesidentes y tradicionales reconociéndolos como sujetos colectivos de derecho al consentimiento previo libre e informado y a la libre determinación inste a los estados de la región a que cumplan sus obligaciones internacionales frente a estos pueblos implementando el Convenio 169 de la OIT y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos elabore un informe temático sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales en Américas se pronuncia sobre el deber de los estados de reconocer regularizar titular y sanear los territorios tradicionales en consulta con los respectivos pueblos reitere el carácter vinculante de los protocolos autónomos de consulta en tanto ejercicio de libre determinación de los pueblos dispuestos a dialogar de buena fe con sus respectivos estados brindando la seguridad jurídica para los diferentes actores involucrados en los procesos de consulta recomiende a que los estados de la región a que acuerde y fortalezca sus instituciones para la realización de procesos oportunos de consulta previa informado garantizando como mínimo instituciones autónomas dotadas de recursos suficientes para la realización de estos procesos mecanismos de información y publicidad interculturales sobre los procesos de consulta mecanismos independientes y transparentes de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a los que llegan los pueblos con el estado beneficios razonables para los pueblos libres de cualquier coacción o condicionamiento reparaciones de los pueblos en los casos que se hayan generado daños inste a los estados de la región que observe su resolución número 1.220 pandemia y derechos humanos en américa específicamente en lo referente a la suspensión de los procesos de licenciamiento de proyectos de inversión que afecta a los territorios los pueblos indígenas agrorescientes y tradicional ordene a los estados unidos de la región a que obtengan de promover tolerar el desplazamiento de estos pueblos que habiten territorios reivindicados aunque esto no se encuentra oficialmente titulados específicamente durante la vigencia de la pandemia del COVID-19 reitere que la obligación estatal de consultar y obtener consentimiento de los pueblos indígenas afrodescendientes y tradicionales no puede ser transferida a empresas resaltando que los estados no deben permitir el financiamiento de proceso de consulta por parte de actores privados interesados a que lleven a cabo proyectos de inversión en territorios indígenas tradicionales repudie la iniciativa de los gobiernos de la región realizar procesos de consultas virtuales en línea o remotas la flexibilización de estos procesos u otras formas de recorte o debilitamiento de los derechos a la consulta previa y el consentimiento durante la pandemia del COVID-19 y los procesos de reactivación económica de los países de la región muchas gracias gracias comisionados muchas gracias a todas y todos los que han hecho una presentación en esta parte de la audiencia ahora le voy a dar la palabra al señor Alberto Bruno Nori por 10 minutos muchas gracias vicepresidenta presidenta Urrejola y saludo a todas las comisionadas y al comisionado que acompañan hoy esta audiencia y también a todas y todos los intervinientes muy buenos días solo antes de empezar recordar que estoy aquí para proporcionar a la comisión información de forma oral e informal sin estar bajo juramento nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la convención de 1946 ahora sí la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas de 2007 es el instrumento internacional de derechos humanos más avanzado y amplio que existe sobre la promoción y la protección de los derechos de los pueblos asimismo la carta de Naciones Unidas y ambos pactos tanto el de civil y político como el económico social y cultural así como la declaración y el programa de acción de bien afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación en virtud del cual estos determinan su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico social y cultural y a no ser objeto de discriminación racial el derecho a la libre determinación es el derecho humano fundamental en que se basa el consentimiento libre previo e informado es una manifestación del derecho de los pueblos indígenas a determinar por sí mismo sus prioridades culturales sociales económicas las obligaciones de los estados de consultar con los pueblos indígenas deben consistir en un proceso cualitativo de diálogo y negociación que tenga el consentimiento como objetivo tanto los comités de los órganos de tratado de Naciones Unidas como los titulares de mandatos y procedimientos especiales han recomendado que se obtenga el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar sus derechos en sus observaciones finales la entonces relatora especial sobre el derecho de los pueblos indígenas subrayó y cito que toda restricción de esos derechos como la decisión de proceder sin el consentimiento libre previo e informado de un pueblo indígena impone al estado la carga de demostrar la permisibilidad de dichas restricciones con arreglo a los criterios internacionales de legalidad necesidad y proporcionalidad en relación con una finalidad pública válida lo anterior evidencia una línea conceptual y jurisprudencial por parte de los órganos universales especializados en materia de derechos humanos en considerar el consentimiento libre previo e informado como objetivo de las consultas con los pueblos indígenas como requisito en caso de afectaciones particulares sin embargo en ocasiones los estados de la región han permitido por acción u omisión que se privilegie el interés privado en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas esto se ha dado entre otras formas a través de decisiones judiciales de desalojo que no son consistentes con los estándares internacionales presión y amenaza de personas no indígenas o actores no estatales el uso de guardia privados de finca que se disputan la precisión de territorios indígenas quema de vivienda desalojo de familia completa así como el otorgamiento de concesiones para el uso de los recursos naturales en tierra y territorios indígenas incluyendo actividades mineras petroleras agroindustriales desarrolladas sin el respeto debido al derecho a la consumo todo esto ha implicado que muchas comunidades vivan bajo constante amenaza o deban movilizarse al interior de tal territorio o hacia otras comunidades en este sentido nuestras oficinas de la región han brindado asistencia técnica a pedido de diferentes partes interesadas incluso de instituciones públicas para aplicar de forma adecuada mecanismos apropiados para la consulta el consentimiento de la participación de los pueblos indígenas en proyectos y planes de desarrollo alentamos a los gobiernos de toda la región a que estén promoviendo estos espacios de diálogo y participación y agrego a cumplir con los acuerdos los pueblos indígenas en la región se han visto afectados de manera desproporcionada por el COVID-19 agravando problemas preexistentes y la discriminación generalizada no se cuenta con datos desglosados sobre el impacto de la COVID-19 y la situación que viven la mayoría de las comunidades indígenas su acceso a la salud y al agua en particular sobre aquellas que viven en regiones de difícil o escaso acceso asimismo la existencia de pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial la falta de internet y de otra forma de comunicación entre otros dificulta la obtención de información precisa y el seguimiento de las infecciones y muerte ocasionada por la COVID-19 en los pueblos indígenas además según el último informe de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos en septiembre alguna respuesta de los estados a la COVID-19 no habrían sido culturalmente apropiadas ni compatibles con el requisito de solicitar y obtener el consentimiento libre previo e informado la pandemia también ha puesto en evidencia la falta de confianza en las instituciones públicas por parte de los pueblos indígenas el temor a ser atendidos en hospitales y la estigmatización junto con la ausencia de información culturalmente apropiada inciden en que se evite acudir a instituciones de salud en este sentido nos preocupan en particular los posibles casos de fallecimiento de adultos mayores lo que podría ocasionar una pérdida de sabiduría ancestral si no se ha hecho el proceso intergeneracional de traspaso de saberes desde el inicio de la pandemia nuestra oficina ha seguido observando episodios de despojo de tierra y territorios así como un aumento de los conflictos entre pueblos indígenas y personas no indígenas lo que afecta en particular como lo mencionaba antes el derecho a la vivienda si bien los gobiernos han tomado medidas para hacer frente a los impactos de la pandemia y los derechos de los pueblos indígenas se requiere mayor esfuerzo para prestar debida atención a las causales estructurales de las mismas principalmente aumentando sus presupuestos para atender las necesidades las medidas de emergencia y austeridad para enfrentar al COVID-19 no deberían de ser consideradas una excusa para no atender estas problemáticas resulta esencial el establecimiento como política de Estado de mecanismos nacionales que promuevan la práctica del consentimiento libre informado basándose en los principios de responsabilidad para proteger y do not harm en inglés además aquellos proyectos que cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas cuentan con una mayor probabilidad de éxito por lo que la consulta y el consentimiento deberían ser considerados como un mecanismo positivo en pos de una gobernanza inclusiva nuestra oficina cuenta con diversos mecanismos para atender la situación de los pueblos indígenas incluidos los puntos focales sobre pueblos indígenas en las oficinas de países regionales el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y un relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas nos comprometemos a seguir trabajando con los pueblos indígenas y autoridades para que se respeten sus derechos a la participación y a ser consultados en fin de obtener su consentimiento libre previo e informado en relación con las decisiones que los afectasen muchas gracias vicepresidenta Oquecola muchas gracias señor Bionori es muy importante también poder contar con la visión de la oficina de la alta comisionada en esta audiencia temática yo esta vez me voy a permitir siempre cuando presido las audiencias le doy la palabra a mis colegas primero pero esta vez como relator de los pueblos indígenas me voy a permitir tomar yo primero la palabra sobre todo en un tema que para mí por lo menos es muy muy importante en primer lugar quiero agradecer a las organizaciones que han solicitado esta audiencia es muy importante para la comisión tener este espacio para poder escuchar directamente a las organizaciones indígenas sobre el estado de situación de la consulta previa libre e informada como también el consentimiento es muy importante para nuestro monitoreo y también escuchar directamente desde las propias voces de ustedes la situación y por lo tanto agradezco a nombre de la comisión interamericana y como relator de pueblos indígenas que ustedes hayan solicitado esta audiencia tan importante la comisión como ustedes saben está permanentemente monitoreando esta situación y ha manifestado su preocupación en reiterar vocaciones a los distintos estados miembros sobre la situación de la consulta previa el consentimiento previo libre e informado de hecho el informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos del año pasado establece entre sus grandes preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en la región establece su preocupación respecto a la persistencia y irregularidades u omisiones en relación con las consultas previas libres e informadas antes de otorgar concesiones licencias o permisos de exploración o explotación de recursos naturales que afectan los territorios ancestrales de los pueblos indígenas o afrodescendientes al respecto señala el informe de la comisión la corte interamericana ha señalado en repetidas ocasiones que el derecho a la consulta incluye como un elemento fundamental el derecho a los pueblos indígenas a ser consultados sobre y en particular en el desarrollo del proceso de consulta al que tienen derecho y la comisión recuerda y esto es muy importante porque ustedes lo han señalado mucho que la consulta previa no es una herramienta para mitigar la conflictividad social sino un procedimiento para hacer efectivo el derecho a la libre determinación y así lo señala expresamente el informe anual del 2019 de la comisión es un derecho fundamental para el ejercicio del derecho a la libre determinación en relación con las actividades que se realizan en sus tierras y territorios ancestrales o que tienen un impacto en los recursos naturales que allí se encuentran sin lugar a dudas y la comisión ha señalado reiteradamente que el derecho a la consulta y al consentimiento no son un fin en sí mismo sino un medio para garantizar el ejercicio de otros derechos en el contexto de un diálogo intercultural y cuando este derecho el derecho a la consulta y el consentimiento no son garantizados la comisión incluso ha señalado que se pone en riesgo la supervivencia propia de los pueblos indígenas los estándares interamericanos en la materia son muy claros ustedes han señalado varios de esos estándares y es muy importante resaltar sobre todo cierto entre todos los fallos el caso el caso del pueblo lo que he hecho a Sarayacu con Ecuador donde ahí además la corte estableció expresamente que el derecho a la consulta ya no es solo respecto de los estados que han ratificado el convenio 169 sino que ya es parte de la opinión yuri ya es parte que es como un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos el derecho a la consulta por lo tanto no solo se le exige a aquellos estados que han ratificado el convenio 169 sino que ya es una obligación internacional como un principio general de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes asimismo cierto ese fallo establece que la delegación de la consulta en entidades privadas ustedes señalaron eso no obsta ni excusa al estado de su responsabilidad nacional en la materia si no se cumple con los estándares la comisión tiene varios informes temáticos sobre los temas de la consulta previa y el consentimiento previo libre informado lo ha enfocado desde la perspectiva de las industrias extractivas desde la perspectiva de mujeres indígenas desde la perspectiva también de la niñez indígena cierto sobre el tema de las residencias pero además y quiero resaltar el último informe de la comisión que es el informe sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Panamazonía si bien está enfocado en los pueblos indígenas de la Panamazonía me parece fundamental rescatar ese informe porque allí se establecen enfoques que están muy relacionados con los temas que ustedes han señalado se establece cierto que cuando los estados en sus políticas públicas y en las decisiones que toman con los pueblos indígenas deben en primer lugar respetar obviamente la consulta previa libre informal y el consentimiento previo cuando corresponde establece expresamente el reconocimiento al derecho a la libre determinación este es uno de los primeros informes temáticos de la Comisión Interamericana donde se establece expresamente el derecho a los pueblos al derecho a la libre determinación y establece tres enfoques que ustedes también han estado mencionando a lo largo de sus intervenciones que es el enfoque intercultural obviamente el enfoque de género y uno muy importante que ha sido muy importante en el tiempo de pandemia y el representante de la oficina de la alta comisionada hacía referencia que es el de la solidaridad intergeneracional después me imagino que la comisionada Yulisa Mantilla podría referirse un poco más a eso pero quiero resaltar este informe en la Panamazonía porque si bien es sobre pueblos indígenas en la Panamazonía ahí se establece un conjunto de estándares interamericanos que son muy importantes para los temas que ustedes han señalado y que son aplicables a todos los pueblos indígenas de la región no solo a aquellos que están en la Panamazonía efectivamente y ustedes también han mencionado la comisión en la resolución 1.2020 sobre pandemia y derechos humanos hizo un conjunto de recomendaciones específicas a los estados en relación a los pueblos indígenas y entre ellas y nosotros hemos reinsistido a través de comunicados de prensa se les señala a los estados se les recomienda que se abstengan de cualquier proceso de consulta durante la pandemia precisamente porque hacer un proceso de consulta previa, libre e informado de consentimiento previo en tiempos de pandemia es muy difícil cumplir con los estándares de hecho en Perú en algún momento había un proyecto de ley para hacer consultas virtuales y la comisión se pronunció al respecto manifestando su preocupación por la falta de cumplimiento de los estándares que una consulta virtual pudiese tener al respecto hemos hecho además un comunicado especial sobre el pueblo indígenas de la Panamazonía donde también resaltamos nuestra preocupación sobre muchos de los temas que ustedes aquí han planteado que es el tema de las invasiones a los territorios indígenas en los tiempos de pandemia que es la preocupación de que los megaproyectos y los proyectos de industria atractiva han continuado en tiempos de pandemia que incluso los pueblos indígenas han quedado aún más desprotegidos porque se suspenden las consultas pero los proyectos siguen y ingresan actores externos a las comunidades a los territorios indígenas trayendo con ellos el contagio es decir hemos estado haciendo un monitoreo permanente sobre la situación de los pueblos indígenas sobre todo en tiempos de pandemia con un enfoque muy especial en los temas que ustedes han manifestado hoy día que es el del consentimiento previo, libre y informado lamentablemente muchos de los estados de la región reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa al consentimiento previo a nivel constitucional pero siempre nos encontramos como muchas materias de derecho humano con una brecha muy grande entre el reconocimiento institucional lo legal y la implementación y la práctica y es ahí donde yo creo que tenemos un desafío muy importante nosotros como organismos de derechos humanos ustedes como líderes y lideresas indígenas con los agentes del estado para que esa brecha entre la normativa y la realidad sea cada vez menor y ahí hay un trabajo muy importante que tenemos que trabajar conjuntamente a mí me parece porque existen muchas normas y reconocimientos que desde la perspectiva incluso de los estándares interamericanos muchas de ellas son bastante buenas el problema fundamental es la aplicación de esas normas y la implementación y ahí creo que tenemos un desafío muy importante en ese sentido varios de ustedes se refirieron a los procesos de desarrollo de protocolos autonómicos de consulta que entendemos nosotros como un mecanismo del ejercicio de la libre determinación y ahí a mí me gustaría como relatora poder conocer un poco más aquellos que han tenido esta experiencia de los protocolos nosotros a lo largo de las reuniones que hemos tenido reuniones virtuales durante el proceso de la durante la pandemia hemos tenido varias reuniones con organizaciones indígenas y muchos nos han señalado cierto que han elaborado sus propios protocolos de consulta y en algunos casos los estados han reconocido esos protocolos a mí me gustaría si es posible poder conocer buenas prácticas en la materia me parece muy importante no solo resaltar los problemas y los obstáculos sino también las buenas prácticas para que nosotros podamos ayudar a replicarlas en otros estados entonces si hay buenas prácticas si algunos de ustedes han tenido experiencia nosotros hemos tomado en este momento que nos se me vienen a la cabeza pero si hemos conocido algunos casos puntuales de algunos estados que han reconocido los protocolos que los propios pueblos indígenas han hecho en materia de consulta previa libre e informada entonces si me pudiesen informar sobre buenas prácticas o malas también obviamente pero desarrollar un poco más el tema de los protocolos quisiera señalarle a ustedes en su petitorio que les pediría que después por favor nos lo envíen por escrito ustedes hablaron del tema de que nosotros hagamos un informe temático sobre libre determinación les quiero decir que en este periodo de sesiones la comisión el pleno de la comisión ha estado precisamente discutiendo ese tema y precisamente esta semana aprobamos en el pleno de la comisión un índice para poder trabajar un informe temático sobre el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tenemos que obviamente desarrollar toda la metodología va a ser probablemente durante el próximo año pero si ya la comisión acordó trabajar un informe temático y ahí la información que ustedes nos puedan dar va a ser fundamental como metodología la comisión siempre hace cuestionarios a las organizaciones de la sociedad civil para recoger información en su momento obviamente cuando ello ocurra se los vamos a hacer saber pero si les quería señalar que sobre esa petición precisamente esta semana el pleno de la comisión tomó la decisión y ahora tenemos que empezar a trabajar en ese informe y obviamente la participación de ustedes la información que ustedes nos puedan dar va a ser fundamental y en su momento vamos a hacer todas las publicaciones del caso para poder trabajar y recoger directamente parte de ustedes información al respecto le voy a dar la palabra ahora a mis colegas que están acá el comisionado Ralón al poquito tiempo que ustedes empezaron a hablar también yo vi que se había unido pero no quise interrumpir pero ha escuchado gran parte de lo que ustedes han estado señalando voy a partir por la comisionada Esmeralda si quisiera hacer algún comentario o pregunta le doy la palabra gracias presidenta si efectivamente quisiera solo bueno reafirmar lo que de manera muy completa la comisionada relatora y presidenta de esta sesión ha planteado en lo que todos ustedes han señalado mi reconocimiento por la dedicación por el esfuerzo y por la perseverancia en esta lucha por el desarrollo de sus derechos y la aplicación de sus derechos este tema que puede considerarse que tiene toda una plataforma ya en todo en todo el mundo en nuestra región nos damos cuenta luego de escucharles que efectivamente todavía esta situación de norma y realidad es tiene una brecha muy grande y en ese sentido por eso me gustaría a mí que si ustedes nos pudieran indicar esa institucionalidad responsable del cumplimiento de leyes normas incluso la la propia protección constitucional existe en cada uno de los países que con los que hemos tenido hoy esta posibilidad de información esa uno de ustedes señalaba la importancia de fortalecer la institucionalidad en primer lugar quisiera saber si existe una institucionalidad especializada si esta tiene una fuerza constitucional o solo tiene una fuerza legal o reglamentaria ¿por qué es importante esto? porque la la forma que tienen los ciudadanos y ciudadanas de demandarle las respuestas en sus países en su derecho interno es que existan leyes y que esa ley obligue y que yo a través de esa obligación incumplida yo pueda demandar ante el sistema de justicia el derecho reconocido entonces es muy importante la la regularización pero con fuerza legal y muchísimo mejor si tiene una fuerza constitucional eso por un lado y por otro me gustaría me gustaría saber en este trabajo de defensa de los territorios de defensa del cumplimiento precisamente de las normas hablo de las personas defensoras de derechos humanos y de particularmente de este de este derecho humano ustedes tienen un registro tienen una información de cómo esto en nuestros países en los países que han participado hoy está siendo atendido si hay las denuncias y el proceso que estas denuncias tienen en el sistema judicial para asegurar también esa tutela que la justicia debe a a a la violación de los derechos y en este caso a la protección de las personas defensoras de derechos humanos que que en esta temática sabemos las grandes limitaciones que tienen para para ejercer el derecho pero sobre todo hostigamientos y criminalización precisamente por defender derechos yo me quedo con estas dos preguntas reafirmando la posición de la comisionada relatora y muchas gracias a Brunori que sé que está aquí junto en Panamá con nuestro bello Panamá yo estoy en coronado con un sol esplendoroso hoy muchas gracias por acompañarnos por saber del compromiso que se tiene desde desde la oficina regional para el abordaje de esta de esta temática muchas gracias presidenta gracias comisionada le doy la palabra ahora a la comisionada Yulisa Mantilla sí muy buenos días un saludo muy cordial a los y las representantes de las organizaciones a mis colegas de la comisión a la relatora especial al señor Alberto Bruno de Naciones Unidas yo quería hacer en primer lugar unos comentarios como saben soy relatora para personas migrantes también entonces la pregunta y la reflexión era porque desde la relatoría de personas migrantes en realidad abarcamos todos los temas en movilidad humana y era preguntar sobre el tema del desplazamiento interno que producto del COVID algunas de las personas de sus comunidades o de sus pueblos están haciendo es decir para la atención para el servicio de salud que no siempre llega en condiciones normales a todos los pueblos que es lo que está pasando ahora particularmente con el COVID y en ese sentido si ha habido algún desplazamiento en esa línea y voy a también pedirles que si hubiera información que ustedes estén documentando por favor que nos la puedan remitir porque la relatoría tiene un interés particular sobre este tema eso en primer lugar lo otro tiene que ver desde la otra relatoría que tengo a cargo que es la relatoría de personas mayores como mencionó tanto el señor Brunori como la comisionada Urrejola hay un rol fundamental y una importancia central digamos de las personas mayores en las comunidades indígenas por el tema del saber ancestral y de la transmisión entonces yo quería saber qué es lo que está pasando es decir la parte producto del COVID digamos de las personas mayores de sus comunidades cuál ha sido el impacto diferenciado quisiera saber si ustedes me pueden contar desde sus propias experiencias de sus propios países pero también el tema de los hombres y de las mujeres que van muriendo los hombres y mujeres mayores que van muriendo producto de la pandemia entonces cuál ha sido el impacto qué es lo que está pasando y también sumarme a un tema que la comisión ya se había pronunciado en un comunicado sobre el tema del duelo de los ritos funerarios que cada comunidad puede tener y que el COVID exige situaciones distintas por ejemplo entierros que son con muy pocas personas con unos ritos distintos entonces quería saber sobre eso adicionalmente solamente recordar si bien toda la protección que existe en particular para los pueblos indígenas en las declaraciones y demás yo quería recordar la convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores que es una convención bastante reciente del año 2017 y por qué porque en esta convención se habla específicamente de la discriminación múltiple es decir que las personas mayores sufren una serie de discriminaciones y se incluye de manera particular la prohibición de discriminación por origen étnico contra personas indígenas contra personas afro pero además hay un capítulo particular capítulo sobre la toma de conciencia que tiene un artículo el 32e y es bien importante porque en este capítulo y en este artículo en particular se instan los estados y los estados que firman la convención se obligan mejor dicho a respetar la sabiduría y la experiencia de las personas mayores entonces yo quería difundir esta convención porque muchos tienen solamente siete ratificaciones de los 35 estados de la OEA y si bien hay protección específica para pueblos indígenas me parece que esta convención con esas referencias particulares a la prohibición de discriminación por origen étnico pero además con este capítulo de reconocimiento de la sabiduría puede ser una herramienta adicional de protección para los pueblos indígenas entonces por eso quería comentarla para que ustedes también la pudieran tener presente más allá de la convención americana más allá de la declaración es también la importancia de esta convención y cualquier información de verdad de manera muy especial yo les requeriría si es posible si ustedes se pueden comunicar con la comisión esta información sobre el rol de las personas mayores en las comunidades la importancia de la tradición de la transmisión de los saberes ancestrales eso sería sumamente importante y aquí no lo hemos hablado antes pero le comento a la comisionada Urrejola para poder hacer un trabajo conjunto desde tanto la relatoría que ella tiene que dirige se hace bastante y con muchísimo compromiso para el tema particular de personas mayores para resaltar exactamente cuál es el rol de las personas mayores en las comunidades entonces nada estoy a la orden y muchísimas gracias por su presencia y su participación muchas gracias muchas gracias antes que nada un saludo a mis colegas y también a las representaciones de las diferentes organizaciones y quisiera también un saludo al representante de la alta comisionada de Naciones Unidas primero quiero agradecer toda la información que nos han brindado creo que mis colegas han abordado prácticamente todos los puntos especialmente nuestra relatora de pueblos indígenas ha hecho una referencia muy importante a un informe temático que vamos a trabajar sobre la materia así que lo único que quería mencionar es que habiendo representantes de pueblos indígenas de Perú como relator de Perú para digamos por parte de la comisión me pongo a las órdenes al efecto de que cualquier tipo de información que consideren puedan ustedes trasladar o si quisieran una reunión puntual o específica para profundizar en algunos otros temas que hoy no se haya podido estoy a las órdenes así que únicamente agradecer y disculparme por haberme sumado minutos después de haber iniciado pero el lugar donde estoy me quedé sin fluido eléctrico y eso me demoró un momento así que muchas gracias palabra a la relatora especial de gracias presidenta muy buenos días a todos y a todas un saludo muy especial a las comisionadas al comisionado en este último día de las audiencias de este periodo de sesiones un saludo también al representante de la alta comisionada el señor Alberto Brunori y muy especialmente a todas las representantes y los representantes de las organizaciones que nos acompañan desde Brasil Colombia México y Perú únicamente añadir a la completa exposición que ya que ya hicieron sobre todo la comisionada relatora de pueblos indígenas también el valor que tiene en esta materia un reciente informe que hemos lanzado este año y que ha sido pues uno de los primeros grandes resultados del trabajo del mandato que es el informe relativo a empresas y derechos humanos y por cierto vamos a estar lanzando el día 22 y quiero aprovechar a invitarles con la participación precisamente de la comisionada Urrejola también de 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 Daniel Cerqueira y otros expertos y expertas porque sin duda este informe junto con todas las demás herramientas que la comisionada ha señalado y también el representante de la alta comisionada y ustedes principalmente el convenio 169 es una herramienta fundamental en los temas que se han abordado en la audiencia quisiera referirme por ejemplo a los criterios fundamentales en materia de empresas y derechos humanos que el informe destaca entre los cuales se incluye precisamente la consulta previa, libre e informada y los mecanismos generales de participación o el derecho al medioambiente sano o el derecho al desarrollo sostenible enfatizando los estándares de la comisión en la materia en el sentido de que en esta falsa dicotomía que también ustedes mencionaban entre salud y economía el desarrollo debe ser sostenible y debe poner en el centro el bienestar y los derechos de las personas y de las comunidades también el criterio fundamental de la lucha del combate contra la corrupción que ustedes también han puesto sobre la mesa está reflejado en el informe como también los temas que hacen el cambio climático y al medioambiente y en ese sentido el informe también innova y sobre todo creo que es importante enfatizar que aporta una visión desde el sistema interamericano de una temática que viene siendo muy elaborada y desarrollada en el sistema universal a través de los denominados por ejemplo principios de rectores y que nuestro sistema tiene también una riqueza y una una importancia en términos de obligaciones de los estados y no de meros of law interpretativo muy importante de destacar en ese sentido también el informe recoge en el capítulo sobre centralidad de las víctimas y los impactos sobre la población de actividades empresariales precisamente la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes y en ese sentido llamar mucho la atención sobre este informe como una herramienta de gran importancia para la sociedad civil del hemisferio por otro lado quisiera subrayar el reciente comunicado que junto con el relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente hicimos para llamar a los gobiernos de las Américas a fortalecer no debilitar la protección del medio ambiente durante la pandemia de la COVID-19 yo quisiera hacer mucho énfasis en este comunicado y en especial en cómo el mismo refleja que demasiados países de las Américas han aflojado las salvaguardias ambientales en respuesta a la pandemia del COVID-19 cuando deberían estar mejorándolas para proteger la salud de los pueblos decimos en el comunicado que la actual pandemia ha puesto de manifiesto el estado ya frágil de la protección del medio ambiente en muchos países de las Américas y la pandemia ha exacerbado las pautas de desigualdad existentes y no es casualidad que las zonas con mayores niveles de contaminación ambiental y mayores tasas de mortalidad por la pandemia sean las mismas en las que viven personas históricamente discriminadas la situación del medio ambiente y los derechos humanos en América ya era motivo de preocupación antes del COVID-19 en lugar de ver ahora que los gobiernos mejoran las salvaguardias medioambientales en respuesta a la pandemia observamos regresiones con consecuencias para el disfrute del derecho al medio ambiente sano en la región y en este sentido precisamente llamamos a los estados también a suspender o abstenerse a aprobar o invertir en cualquier actividad industrial o agrícola a gran escala si no se han aplicado los mecanismos apropiados de consulta y participación con arreglo de las normas internacionales incluido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas creo que también por ende este pronunciamiento es una herramienta que nos da también motivos para apelar al respeto al derecho del medio ambiente que como decimos en el comunicado con el relator el creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas está causado por una tormenta perfecta de acciones humanas que dañan los ecosistemas y la biodiversidad como la deforestación el desbroce de tierras y la conversión para la agricultura el comercio salvaje la expansión de la población humana los asentamientos las infraestructuras la intensificación de la producción ganadera y el cambio climático es por todo ello que también dejo manifestada la preocupación del mandato y se ha referido también a la audiencia sobre los incendios forestales que se están registrando en muchas partes de nuestro continente y decir que estos bosques tienen un valor intrínseco único que supera cualquier cálculo económico respecto al valor monetario de sus pérdidas y que desde el mandato estamos haciendo también un seguimiento muy constante de esta situación y que agradecemos desde ya toda la información que nos puedan compartir al respecto como también en relación con el debilitamiento de marcos ambientales y la institucionalidad ambiental en este contexto muchísimas gracias comisionada presidenta bien le voy a dar de nuevo la palabra a la representación de la sociedad civil no sé si me escuchan estoy con problemas de internet se escucha bien porque ya le voy a dar la palabra 20 minutos tiene 20 minutos muchas gracias gracias comisionadas por sus preguntas primero va a intervenir Daniel Cerqueira muchas gracias a todos y a todas quisiera solamente reconocer la decisión de la comisión en particular de la relatora para los derechos de los pueblos indígenas la comisionada Antonia ese informe sobre libre determinación lo cual viene siendo requerido por varias organizaciones de distintos países una vez más desde DPLF y de las organizaciones aliadas acá presente manifestamos pues nuestro interés en poder apoyar en ese ejercicio y justamente parte de la intención de esa audiencia era narrar un poco las dificultades para la implementación del derecho a la consulta pero también transmitir a la comisión los problemas que son intrínsecos a una agenda de derechos de los pueblos indígenas que radica básicamente casi todos los huevos en la canasta de la consulta previa y es necesario reubicar el derecho a la consulta previa al consentimiento y también mirar otras manifestaciones de la agenda de derechos de los pueblos indígenas desde un prisma más amplio que es justamente el derecho a la libre determinación por lo cual nos parece que la comisión y el sistema interamericano como un todo van a estar nuevamente a la vanguardia de esa agenda global de derechos de los pueblos indígenas con esa informe estamos más que dispuestos en apoyarles en ese proceso solamente esa intervención gracias cláudia muchas gracias comisionadas por la pregunta no Brasil ya tiene la propia constitución federal y la propia convención 69 no entanto la forma como es construido respeta los modos de vida y más respeta la forma de organización interna que cada grupo o povos acaban se realizando y con eso tenemos un protocolo más próximo con las normas y directrices más próximos de la realidad de cada grupo étnico y para se tener una idea de lo que ya tenemos y por eso la necesidad de reconocimiento de esta forma de establecer normas tenemos un levantamiento del observatorio de protocolos comunitarios y autónomos de que de 2014 a 2020 ya tenemos 46 protocolos prontos estos protocolos ya están ya pueden ser visualizados ya pueden ser acessados y que va desde povos indígenas que agregan un grupo étnico cuanto agregan a más de un grupo étnico y eso también en otros grupos de povos y comunidades tradicionales que generalmente dedicam a varios años para construir su protocolo de acuerdo con sus costumes y tradiciones entonces tenemos protocolos de las comunidades quilombolas mas tenemos también de grupos muy específicos como povos ciganos y también de refugiados en Brasil entonces esta experiencia para nosotros es una experiencia que que possibilita no sólo colocar a amostra toda a forma de organización interna dos povos e comunidades tradicionais mas también de que forma que estas normas estas diretrizes ellas pueden ser respeitadas y pueden ser contempladas también en otras formas de implementación de la ley por eso que nos estamos solicitando que esta autodeterminação dos povos y esta forma de organización porque muchas veces los protocolos no son solo escritos nuestro fuerte como comunidad y un pueblo tradicional del Brasil es la oralidad entonces esta forma de expresar nuestros modos de vida y lo que nos atinge es una forma muy específica y que el reconocimiento de que somos sujetos de derecho en este proceso y que los protocolos autónomos pueden ser instrumentos jurídicos importantes en la defensa de nuestra vida y de nuestros territorios es importante agradezco la oportunidad y la pregunta charo muchísimas gracias sí con respecto a la pregunta sobre institucionalidad bueno yo primero quiero saludar efectivamente la iniciativa del informe temático quiero solo hacer un pequeño énfasis en la importancia para el caso de Colombia específicamente de cuando hablamos de pueblos indígenas entender que dentro de estos pueblos estamos considerando los pueblos afrodescendientes y un especial énfasis en la participación de las mujeres sobre la pregunta de la institucionalidad precisamente nosotros referimos parte de nuestro informe a ese elemento de la institucionalidad porque en Colombia hay institucionalidad hay legislación pero no es necesariamente efectiva de hecho con respecto a la nueva institucionalidad nos preocupa que se le da demasiada autonomía a la institucionalidad en este caso el Ministerio del Interior y la dirección creada para la consulta previa sobre la autonomía y la autoridad de los pueblos étnicos el gobierno tiene la tendencia de cerrar la participación de hacer consultas más cerradas con el argumento que las consultas amplias complican los procesos ahora esta nueva institucionalidad pretende dar los lineamientos las metodologías los procesos de seguimiento que deberían ser formulados en el marco mismo de la consulta del proceso de consulta lo cual limita como dijimos la autonomía de los de los pueblos y limita la participación y de hecho lo ha hecho por ejemplo de autoridades de médicos y sabedoras y sabedores tradicionales en estos espacios porque entre el afán la falta de información y todos los elementos alrededor de seguridad que afectan los principios del libre previa informada pues esto tiene un impacto directo por ejemplo en nuestros sabedores y sabedoras y con respecto al COVID este estado prácticamente le dio la espalda a este gobierno a los pueblos étnicos no hubo no hay no se ha abierto una oportunidad para un enfoque diferencial de atención al tema del COVID este tema por ejemplo de los rituales es crítico central porque no hay un enfoque diferencial para atender cuando una persona de un pueblo étnico muere por situación de COVID ustedes saben que se crema o se entierra los familiares no pueden verlo el ritual no se puede dar no hay un enfoque diferencial no han habido políticas y programas específicos con respecto y tampoco recursos la situación en nuestros pueblos es extremadamente grave entonces esa es una situación preocupante definitivamente nosotros podemos enviar más información a la comisión con respecto a estos temas y preguntas que ustedes han tenido para ampliar la respuesta y la información que ustedes requieren muchas gracias gracias charo andrés bien gracias bien el derecho el derecho a la consulta previa en México se establece en el artículo tercero constitucional inciso de fracción 9 a los pueblos indígenas en la elaboración del plan nacional de desarrollo y los estantes estatales y municipales y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen a saber la legislación mexicana reciente constituye otro grupo de hipótesis bajo las cuales esta consulta previa tiene que generarse y se encuentran relacionadas con lo que ha denominado reforma energética y no solo la redacción del plan nacional de desarrollo sin embargo no existe un documento o procedimiento establecido para la implementación de una consulta previa por el parte de la secretaría de energía para esto es que la implementación se apoya en el protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del convenio 169 de la organización internacional de trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes que fue excedido por la comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas en febrero de 2013 este documento tiene como objetivo general establecer los procedimientos metodológicos y técnicos para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados a través de sus instituciones y agentes representativos en la formulación y aplicación de evaluación de planes programas proyectos y acciones de protocolo es un guía metodológico considerada como obligatoria para la consulta de la población indígena por el gobierno estatal no se indica nada a nivel estatal o municipal y en las decisiones que se tomen tienen la fuerza de cosa juzgada es decir la obligatoriedad desafortunadamente este protocolo ha sido mal aplicado hemos tenido consultas sin información realizadas en dos días y con acuerdos que no se cumplen por eso todo se va a juicio no hay leyes y suficientes creemos que debería haber una ley una y mejor basarse en la relación con el estado en protocolos propios de la comunidad muchas gracias lady muchas gracias yo hablaré un poquito en relación al tema de la situación de COVID de las personas de adultos mayores en nuestra situación en México la estrategia que el gobierno implementó para la campaña la campaña de información sobre los temas de cuidado del COVID no fueron suficientes porque no fueron culturalmente adaptadas las comunidades tenemos y comprendemos de otra manera entonces en la situación de la afectación del COVID a las personas mayores es muy lamentable porque la estrategia no carece careció de una protección para las personas para los adultos mayores y muchos de los que se están muriendo son nuestras bibliotecas vivientes es lamentable que no se pueda no se haya hecho una estrategia para cuidar para implementar esta protección este transmitiendo esta transmisión de conocimientos ancestrales se ve afectado por el COVID cuando nuestros abuelos que son las que tienen este conocimiento pues se están muriendo y mucho de esto pues de nuestros conocimientos pues se están perdiendo al mismo en el mismo tono está la situación también con las mujeres desde nuestros roles establecidos estamos nosotros asumiendo la responsabilidad familiar con los con los con los los hombres que son más afectados y que son los que mueren o que se contagian y que están en una ausencia en el trabajo quienes se hacen responsables de la familia del hogar de la crianza de los hijos somos las mujeres independientemente de todos los roles asignados que tenemos de la carga de trabajo y esta situación a nosotros nuevamente se nos volvió se nos aumenta más la carga de trabajo y la responsabilidad que tenemos en la familia con nuestros hijos por el tema del COVID hay mucha violación respecto a los trabajos de los jornaleros y jornaleras en los campos las empresas que están que tienen estos campos agrícolas enormes no respetaron no aplicaron no tienen ningún protocolo de cuidado para la gente que está trabajando en los campos no tenemos no se impusieron se pusieron estos filtros de cuidado de protección a la gente pero la gente está completamente vulnerable somos los jornaleros y las jornaleras las mujeres que estamos en los campos agrícolas trabajando estamos expuestas a los contagios estamos expuestas a morir en estos campos de trabajos porque primero tenemos una fragilidad ambiental muy fuerte con problemas de agroquímicos nuestras condiciones muy diferentes y en base a esta situación del COVID nos vulnera aún más entonces ya nuestra situación como mujeres somos las que estamos enfrentando y asumiendo la responsabilidad de las familias de nuestras comunidades ante el COVID muchas gracias gracias Lady Lizardo muchas gracias para reafirmar nuestra lucha contra esta pandemia de este mal virus que afecta a la población indígena amazónica en Perú así mismo rechazamos contundentemente y categóricamente la consulta previa virtual que quiere implementar en Perú queremos garantizar la vida y salud por los indígenas como derechos humanos encima de vida y salud no puede ir primero la economía y por lo tanto para protegernos nuestros derechos y todo esto también quiero mencionar que el Congreso de la República tiene que ratificar los acordos de Escazú estamos aquí presentes contribuyendo con toda la humanidad protegiendo nuestra biodiversidad nuestros territorios y como también quiero decir no solamente esta pandemia nos quita la vida sino estamos amenazados hay asesinatos de nuestros hermanos que defendemos la vida de nuestro territorio en los líderes amazónicos siguen siendo asesinados por lo tanto pido al gobierno peruano que garantice antes de que reactiven la economía primero la vida y la salud de los pueblos indígenas muchas gracias Julio César muchas gracias nosotros como COICA la coordinadora indígena de la cuenca amazónica pues estamos bastante preocupados frente a la situación del derecho fundamental a la consulta previa nosotros como pueblos indígenas hemos insistido siempre ante los gobiernos que la consulta previa no es meramente procedimental ni instrumental sino que es como se dice el derecho fundamental a la consulta previa uno de los últimos derechos que tenemos tanto los pueblos indígenas los afrodescendientes y los ROM para poder blindar otros derechos colectivos que nosotros como pueblos indígenas tenemos nos preocupa la situación como están tomando los gobiernos de la región el derecho fundamental a la consulta previa en esa medida se ha insistido por parte de los pueblos indígenas de la región para que no haya consultas previas virtuales así se los hemos hecho saber como COICA a los diferentes estados de América para que no hagan consultas previas virtuales de alguna u otra forma los pueblos indígenas hemos hecho ese bloque en Sudamérica para que eviten la consulta previa virtual y nos preocupa solamente el tema digamos procedimental instrumental no solamente como el gobierno sino también los órganos que protegen la consulta previa lo están asumiendo también nos preocupa el hecho de que los gobiernos de América le estén entregando de alguna u otra forma el derecho fundamental a la consulta previa a las empresas a los empresarios para que sean ellos quienes financien ¿cierto? todas las acciones todos los programas que tienen que ver con la consulta previa nosotros solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que hagan nuevamente un pronunciamiento acerca del derecho fundamental a la consulta previa porque parece ser que hay un adormecimiento frente a este derecho fundamental un derecho que a los pueblos indígenas a los afrodescendientes a los rom es fundamental para nosotros para nuestra vida para nuestra forma de proteger los otros derechos entonces como COICA nosotros solicitamos respetuosamente para que nuevamente se promueva toda una estrategia de visibilización de información nuevamente de volverle dar nacimiento a todo lo que tiene que ver con la consulta previa muchas gracias Nayeli les queda un minuto y tenemos otra audiencia así que pediría por favor que cumplan el tiempo tenemos otra audiencia estamos listos comisionada le queremos agradecer muchísimo su flexibilidad para dejarnos acabar con nuestros petitorios en el tiempo pasado gracias muchas gracias de nuevo a todas y todos ustedes muchas gracias a las organizaciones a los líderes y lideresas indígenas y a las organizaciones de la sociedad civil agradecer también de nuevo a Alberto Brunori por acompañarnos en esta audiencia sobre el informe temático simplemente volver a decir que acabamos de aprobar la idea de legislar como se dice y por supuesto ahora tenemos que empezar a trabajarlo pero no tengan duda que vamos a trabajar obviamente con las organizaciones indígenas de la sociedad civil y ese informe es precisamente sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribal y por lo tanto también van a estar incluidos los afrodescendientes para aquellos que han señalado su preocupación respecto de eso por otra parte yo quiero invitar a los estados no sé si estarán escuchando los estados pero me parece muy importante invitar a los estados en ir generando mecanismos para que los propios pueblos indígenas puedan tener sus propios de consulta previa nos parece a nosotros una herramienta muy importante en ejercicio de la autodeterminación y es muy importante en el diálogo intercultural y que los estados puedan reconocer estos protocolos e invitar a los estados a seguir trabajando aquellos que sí han reconocido en algunos casos estos protocolos quiero invitar a todos los estados de la región que puedan reconocer estos protocolos una herramienta muy importante y reiterar que la consulta y el consentimiento previo, libre e informado no son obstáculos para el desarrollo como a veces se ve no son obstáculos para el desarrollo ni tampoco son herramientas para mitigar la conflictividad social sino simplemente son procedimientos para hacer efectivo el derecho a la libre determinación y los pueblos indígenas no pueden ser criminalizados por el solo hecho de invocar su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quiero terminar esta audiencia haciendo ese llamado fundamental a todos los estados miembros de la OEA de no criminalizar a los pueblos indígenas por exigir un derecho que está reconocido en muchas de las legislaciones de los países pero sobre todo en los estándares interamericanos y en los estándares universales muchas gracias a todos y todos vamos a dar término a esta audiencia y le agradezco una vez más a todos y todos los presentes que tengan un muy buen día hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego